Y creo que hoy el trabajo de los muchachos a mí me deja encantada. El mérito es de ellos, ellos son, uno dispone, uno propone, uno trabaja, pero los que ejecutan son ellos y cuando lo hacen de esa manera no me queda más que darles todo el crédito. Sin duda alguna, yo Potro estoy en una poción de privilegio, creo que tú también aquí parados en la cancha del Azteca siendo campeones del mundo a nombre de todo México y me voy a tomar la libertad de darte el abrazo y decirte gracias Potro de todo corazón, somos campeones del mundo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Potro. Ahí tienen ustedes a Raúl Gutiérrez, el Potro, el Potro, mi querido Javier Alarcón, cuando esté listo Landero, nosotros seguimos aquí caminando por la cancha a ver qué más encontramos. Sí, también tendremos reacciones en toda la República Mexicana, desde luego en el Ángel de la Independencia la reunión será multitudinaria. Qué gran día para el fútbol mexicano y en general para las emociones de saber que juntos podemos alcanzar logros que mañana muchos chavos de esta edad dirán, bueno, en el fútbol sí se puede, ojalá que sea en el béisbol, ojalá que sea en los panamericanos, en el atletismo, pero también a la hora de ser solidarios en nuestras colonias, a la hora de hacer algo por nuestro país de manera mucho más activa y en otros ámbitos. La reunión con Raúl Gutiérrez y ahora se acercan para bañarlo, ya levantaron la hielera, están haciendo un pequeño complot y en menos de lo que canta un perro, porque en los partidos de fútbol canta un perro con un gallo, van a bañar a Raúl Gutiérrez, ya no se puede escapar Raúl Gutiérrez, y ahí está el entrenador campeón del mundo, ¡Uy! Esa fue garga ilegal, aquí está el potro, lo recuerdan, con América, con el aflante Selección Nacional y el baile, la danza de la victoria, a nada se parece el triunfo, nada sabe mejor en el deporte que ganar y ganar de punta a punta como lo ha hecho este equipo, sin discusión algunas, sin peros, con una autoridad que realmente fue notable, Roberto, y ¿sabes qué? Reconocer a los uruguayos. Perdedores con mucha categoría, exitosos, aunque sean segundo lugar, tenemos también este pequeño problema de valorar todo lo que hace el primer lugar, claro, no se parece, ¿verdad? El uno al dos, pero hay segundo lugar que realmente dignifica y los uruguayos lo han hecho hoy con su conducta y con su reconocimiento para el rival. El ángel de la independencia empieza a reunirse a multitudes. Sí, con más dignidad no puede perderse una final, creo que fue una final acorde a lo que fue este torneo con un magnífico nivel considerando la categoría de la que estamos hablando y el equipo mexicano que gana sus siete partidos, quizá nada más los holandeses los dominaron durante gran parte de aquel encuentro, pero en ese entonces mostraron esa contundencia que no siempre ayuda al fútbol mexicano. Están un equipo muy maduro en todos los sentidos y lo menos que pedimos ahora es que estos jugadores sigan contando con el cauce necesario. Muchos de estos están para jugar ya en el siguiente torneo, en primera división. Y además con un juego limpio, muy notable, la selección mexicana. La realidad es que nunca vimos juego violento, nunca vimos reclamaciones. Un equipo que se cayó la boca.